...teniendo a quien se está manifiestando, peleando por una vida que no se están robando, no me da ninguna pena si apedrean un merdugo, medirlo uniformado, cerebro de besugo si él no siente nada, golpear impunemente y abusar de su poder de manera permanente, cuantos cuerpos destrozados, cuantas vidas perdidas cuantos pibes torturados en las comisarías, cuanta gente asesinada por esa chuta macabra, no tuvieron justicia, ni siquiera una para no siento nada de pena, por golpear a quien golpea yo lo siento con pasión, si se muere algún botón me alegran el día, las piernas al policía me ponen de buen humor, si reviento ricachón no siento nada de pena, por golpear a quien golpea yo lo siento con pasión, si se muere algún cabrón me alegran el día, las piernas al policía me ponen de buen humor, si reviento ricachón como se le mueve el pelo cuando matan un villero acá no pasa nada, es una trama asesinada, es nada importante si matan a un inmigrante, igual si se trata, una víctima le trata para ella no hay tributo ni empresa y televisión como lo tienen bombardeas y se muere algún botón para ellos no hay banderas, donde andan mediata muy buenos ciudadanos gritando ya basta ¡basta ya! esta antipoprecía que cada cuello era lo suyo que las aguas se dividan, no me da pena ninguna la muerte de un poderoso, ni los grandes homenaje a políticos mafiosos, en la lógica del poder al pueblo siempre el poder, y victimizarse si les toca perder pero no hay más que hacer, una simple matemática milera, asesinados en su falsa democracia digan las desgracias al ritmo de las mentiras periodistas, marionetas, han estado a propia arriba silenciar atrocidades cometidas por sus amos somos criminalizados cuando las enfrentamos siendo rabia e impotencia, de tanta prepotencia la mentira también, es una forma de violencia la ciencia al engañar, nublando las conciencias que se expigan en paciencia, muchos se pegan sin creer yo no siento nada de pena por golpear a quien golpea yo no siento topación si se muero algún cabron no alegra enELvía las preguntas del policia me pone debían por un humor, sin revi a tu riza yo no siento nada de pena por golpear a quien golpea yo lo siento comasión si se muero algún boton me alegra enELvía las perdazas del policia me pone en tu hey bon humor, sin revi a tu riza yo no siento nada de pena yo no siento compasión No es tan solo un policía Esto da la institución No siento nada de pena Yo no siento compasión ¿Cómo es? No es tan solo un policía Esto da la institución